¿Cómo puedo invitar con los reacciones? ¿Ahora está sentado en el tío? ¿No era aquí en el tío? ¿No era aquí en el tío? ¿Ahora cuando eres un reaccionador? ¿No te invito a la clase? ¿No te invito a la clase? ¿Nuevo a este congreso? ¿Ustedes que ponen la mano en el tío? Nos tocó un rato venir aquí a luchar con el profe Thomas y su academia en Gracie Barra, Playa de Carmen Muy buenos roles Muy buena la técnica del día de hoy y pues esto es lo que hicimos en todos los ramos Un poquito de todo se va a mostrar aquí en el video Casi seguro necesito un set up para entrar al headlock Si soy uno de los altos deberían de tener un headlock en su caja de alimentación en el CLC ¿Ok? Smaller guys you have to do good set up to get a headlock Smaller guys you should all have a good headlock work on it Ahora, si yo quiero entrar al headlock con alguien más grande me voy a entregar una manera de hacerlo ¿Ok? Si mi imponente sabe luchar cuando yo busco entrar la pierna va a hacer un paso hacia atrás cuando hace el paso hacia atrás su peso en transición puedo mover ¿Ok? Cuando pierna pasa hacia atrás a este esto es aquí bajo ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, sí After the sweep that's fine pero el bloqueo de la take a ton of space ¿Estás bien? Entonces aquí me bajo Ahora vamos ¿Estás bien? Keep get your hand a little deeper ¿Ok? This again Now watch this I'm going to open my hands but I'm not going to separate them I'm not doing anything weird I'm just going to open my hands and slide this forward Got it ¿Ok? So crank his neck back again ¿Ok? You can even grab here if you want but I prefer this So watch just open your hands and slide ¿Ok? My hands never far from my arm I can always if it's like a huge guy I can even lock up a short guy Round 1 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Cow Cow My boys in the field No Black Black I'm on the block So we never gonna stop Find the way I just hold me Never miss a shot Mama on the block Gotta make my money up She don't wanna see me dead Mama wanna see me shine So I talk like Mama I don't want no drama I don't hold no lie Mama She's dressing No me ha puesto para Facturas y drama Y negro vendiendo para tener ropa cara Tengo que facturar Sigo durmiendo en el piso Haciendo dinero por la noche con el miso Mama es la cocina, está cocinando ese guiso Puliendo esa vaina hasta que se quede liso Queo going out Queo, queo, got the hot shit Pouring on a black And my brother with a chapstick No hay tiempo para nada Pero yo lo hago elastic Quiero hacer dinero Ser el jefe como Gaspi Ho, ho, wake up Come with the heat Todo el mundo mirando como es que lo hago así Round 2 Fight Todo el mundo mirando como es que lo hago así Yo tengo esa mierda que me hace estar aquí Get it talking shit Quieren parecerse a mi Fuck, fuck it, fuck it, hit Everything is shit Ando with the ugly, but my bitch, she call me pretty Mi chica está ready, ella mala como Reeve Mi gira está ready, me pregunta como Siri Quiero hacer lo mío para bajarte la luna Solo pienso money, ni siquiera desayuna Llego una semana que me mantengo en ayunas Y todas las noches soy el lobo que le ahuya Mami, quiero hacerlo, ya quiero lograrlo Estoy cansado de ver a mi hermano en contrabando Estoy haciendo money, pero no lo estoy sonando Quierete ya un Ferrari y salir riendo andando Baby, soy un G, aunque te digan que no Dime de estos sellos quién lo hizo como yo Sigo siendo bruto, prendo coctel molotov Recibiendo el fruto from money, I gotta go Oh, homie on the black, so we never gonna stop Fogging with the abs, homie never miss a shot Mami on the black, gotta make my money up She don't wanna see me dead, mama wanna see me shine So I told her like Mama, I don't want no drama I don't hold no lie, mama shootin' dressin' rotin' Mama puesto para, facturas y drama Y negro vendiendo para tener ropa cara ¿Quién me iba a decir que iba a llegar hasta aquí? Brody con me, somos Brody, yo rapí Todo pasa rápido y no me quiero morir Dame alas pa' volar, las que te han quitado a ti Estamos para esto, droga y presupuesto Ya está con mi hermano, mucho tiempo con los huesos No quiero más mierda, ya no corro de los puercos Ya te estaba sucio, ahora siempre me veo fresco Like 30 on the black, get it, get it to the top Brody on the back, oh she's gonna hit it up No es que sean malos, no es que estén para matar Pero mientras atentos soy yo, Samina me va a pasar Shout out para el M, cuando para el Nelson Marché por mis huevas que este año vamos a hacerlo Ando tras del hueso, ratón con el queso Si ahora estamos en mili, pero empezamos los pesos Brody with a booty, in love with a booty Mami she a freaky, mami con mi papi chuli Yo ya no me fío, solo quieren de mi money Si ya tengo baby, dispara como Bonnie Todo por el guapa, papi don't stop Están matiendo a trap, todo lo sabe mi mamá Ella, mi sol Gracias de Tempe, Cancún, con Joc ¡Aplausos! 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 ¡Amen! ¡Buen rober! ¡Gracias, jong! ¡Gracias, bro! Muchas gracias, carnal ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hombre! ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! Gracias, gracias hermano, gracias bro, gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias